Hola Ya estamos En directo Muy buenas a todos Ya estamos por aquí Que hoy va a ser el último día De la DK Porque hoy Mismo vamos a ser nivel 60 Aviso por Twitter Voy a avisar también Por el Discord Aviso por el Discord Que por cierto Estoy organizando Para El domingo A eso de las 7 y media o así Un stream Del Fall Guys Vale Lo vamos a pasar muy bien Luego avisaré por Discord Por Twitter Por todos lados Por Instagram También avisaré Y Y le daremos Caña Pero que mucha Caña Así que Venga Vamos a entrar Con la DK Y Vamos a seguir Leviándola Ya hoy Nivel 60 Hoy Que la dejamos A nivel 56 A punto de caramelo Para el 57 Así que Y claro Es que ayer Ayer porque Ah si Era el cumple de mi sobrina Y estaba pendiente De llamar Y demás Y no pude hacer stream Hasta que Que termine Así que Venga Vamos allá Ah el señor De la escarcha Este Venga Y Me voy a ir a otro lado Me voy a ir a A los Benzir Para ir a hacer misiones Allí Porque los tengo muy bajos Los Kyrianos Cuando me toca Otra mazmorra Ya los competo Estos dos Ahí andan Y los Benzir Están muy bien Buenas Infortuny ¿Qué tal estamos? Hostia Hostia ¿Qué hago aquí En 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 Zuldazar No he guardado Piedra En 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 Ahí Siempre estoy En Opus Cuidado No se Porque Esta Cámara No En 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 La Luz Yo Creo que Hay Mejor Vale Or Aquí Vale Pues Vamos A Guardar Piedra Eso Lo y y seguirle veando me ha apuntado ya a la otra vale sí guay pues la piedra del hogar donde coño está mira que la uso cada dos por tres la piedra del hogar pero siempre se me olvida a ver aquí no aquí tampoco creo que está en esta aquí no pues no en esta en esta en esta están en estas aquí la tenemos vale vale completamos intercambio favores ay dios esto es como no podría tenerlo ya todo desbloqueado tío si lo tengo con el main hecho hostia tío si me quedé a nada de leves de subir a 57 ayer dos bichos y a su guía en fin todo genial kilen se viene 960 y se viene nivel 60 hasta que no sea nivel 60 hoy no paro hasta que no sea nivel 60 y no paro así que a ver si bien hay criste ni se anima porque si no voy a subir a 60 sin ella vale tengo ya esto joder pues esto lo podría haber aceptado ya desde hace tiempo tío vale pues venga pero si hoy 60 pero vamos como es mandado vale venga y lo bueno hostia espérate vale está aquí el de y el otro la otra pieza que me dio nivel 60 vale aquí vale esa es la actitud con todo por supuesto ahora mismo después de hacer esto ya suban 57 y sólo serán tres nivelitos de nada y seremos 70 o sea 70 60 seremos 60 hoy así que de putimbolo y esta de acá quiero probarla bien en dps también a ver como si me convence o no porque si no estaría entre el pala y la de acá para mí en horda vale quiero así un main ay el dedo tío lo tengo tengo el dedo rajado tío cada vez que lo muevo se me puede se me agrieta más incluso puedes prepararte un poco para heroicas si a ver para heroicas es fácil entro con mi main o la de h y me compro por por ánima equipo de 226 creo que es el que vende y listo ya puedo ir hasta hasta míticas cero con eso pero es verdad que no estoy haciendo míticas cero ni nada tío vale es un rollo esto pero es que da bastante experiencia la verdad ala toma púculo no 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 me he quitado el medio pero si si da tiempo igual hacemos aquí una aunque sea una cero joder pero quien organiza ahora ceros tío todo veo más decir más veintialgo más decir muchos a volar que me han mandado va el núcleo 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 estoy lejos madre mía le está cayendo la del pulpo ala nivel 57 vale pues venga salimos nunca entendí el tema de las míticas simplemente es la mazmorra que se va haciendo más difícil cada más nivel más difícil y tienes a los enemigos hace más cosas que te matan enseguida como no sepas hacerlas la verdad a mí lo que a ver no es que no me guste hacer míticas simplemente es la gente que no me gusta pero bueno empezamos ahí ronda de mazmorras mientras yo me voy a bueno me voy a ningún lado porque ya me han llamado me iba a ir a los benthrir pero básicamente es eso la misma mazmorra pero que se va haciendo más difícil ay mira los kirianos pues mira ya vamos a o sea los kirianos los de maldraxus eh ah no vale son los kirianos lo que me faltaba 3% vale porque he pensado en un momento que eran los de vale vale no he dicho nada no he dicho nada vale no he dicho nada porque siempre voy primera siempre en todas las mazmorras la gente le cuesta un huevo arrancar me cuesta un huevito arrancar y el gealer hay de parranda tío en serio porque es el geal ah no espérate ah si el sacerdote el sacerdote es el geal y yo aquí curando como me puedo yo misma ay 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 se viene montura de de mosca pues me las tengo que sacar las monturas de hecho con la mi todavía no he sacado todas las monturas de los benthrir a ver si me pongo ahí sacando monturas eh 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 que me quitan aquí el agro eh pero que es esto no me quitéis el agro que tiene que ser mío va a tomar por culo hay buen DPS menos el el picaro hay buen DPS vale venga vamos uy algunas veces no sé por qué no los atraigo o sea sí que sí que les pego pero no los atraigo tío me encanta este ah este es el picaro que apenas está haciendo DPS ahora entendemos por qué porque a mitad de batalla por ir el primerito deja de pegar si es que si es que y yo por no esperar que pase pues mira toma por culo me llevo a todos no se pueden resistir al llamado del Zunzug creo que los bichos tienen un Delay o algo así no 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 tienen Delay los atraigo al momento lo que pasa es que hay algunos que no los atraigo no sé por qué no sé por qué hay algunos que no nos atraen joder hay un buen DPS hay que aprovecharlo a ver si luego quieren hacer mazmorra voy a mirar de hecho 60 57 y el otro cada uno ya 60 vale pues venga saco el mazmorra del viajero y vamos a matar a este primero que siempre tiene tendencia a saltar aquí el primer salto tío ay no ha afectado mierda no ves ay 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 bueno hay buen DPS no pasa nada no pasa nada cuando siempre no peguen a los demás vale hemos quitado al todos en medio voy a poner más cómoda que estaba ahí un poco sentada un poco rara vale vale venga perfecto me ha caído algo no vale pues venga pasamos me fijo a ver a ver si alguien no la caga por favor vale aunque normalmente donde la cagan es aquí en este pasillo no sé por qué tío no sé por qué es súper fácil o sea vas por aquí por aquí por aquí y ahora te juntas por aquí y te vas por aquí no por todo el puto medio llamando a ese pool yo ya voy llamando aquí a pegar quiero hacer cuanto antes todo esto mierda vale listo pues vamos a vos en serio tío dios no me dan un respiro no me dan un respiro como en 10 vale a ver perfecto venga vamos allá ya a partir de ahora creo que tengo que hacer bastantes mazmorras para levear no solo son dos ni tres y bueno igual tres sí o no no lo sé coño que no lo mataba macho cuanto consigo llamar a al bicho ya justo mataba a todos los demás tío vale pues último boss con la bonificación con la bonificación de mazmorras la teoría sube rápido sí sí la verdad que sí aunque se sube más con la mazmorras del tiempo que son la semana que viene si hubieran sido esta semana tío lo hubiera petado pero bueno aprovecharé para terminar de subir con esa la monk y algún que otro personaje igual que tenga pendiente por ahí pues sí porque tengo una priesa ahí al nivel 30 y algo que quiero subir ¿en serio? ¿qué ha hecho la G.A.L.? ¿qué ha hecho la G.A.L.? o sea ya me puedo proteger bien porque la G.A.L. no se ha fallado gente no se ha fallado no se ha fallado la G.A.L. bueno vamos a notarla ya pues menos mal que voy con la con la D.K. porque con la monja igual hubiera muerto vale la capa me sirve vale a ver ¿qué crono viaje toca? ¿lo del paseo en el tiempo? ¿dices? a ver paseo en el tiempo inicio pero no dice cuál ¿cuál fue el último? ¿qué fue? ¿cuál fue el último? paseo en el tiempo ¿cuál fue el último? ¿cuál fue el último? ¿cuál fue el último? ¿El anterior cuál fue? ¿Guardos o Draenor, no? ¿O cataclismo? Es que tío, me confundo un huevo con esas mazmorras No me acuerdo cuál era Y fijaros ya, ya no subo media barra Ya va costando más El ir subiendo, pero bueno Le vamos a dar buena caña a esto Probablemente sea LK para meterle más hype No LK ya pasó, van en orden Siempre van en orden, no ponen Por hype ni nada, no Ponen siempre por orden Empieza por TBC, por Lich Luego Cataclismo, luego Pandaria Luego Warlord o Draenor y Legion Y ya en Legion se acaba Empieza otra vez en TBC Por eso es que cuál es la última Uy La última Bueno, voy a vencir ¿Subirá esto algo? No No recuerdo cuál fue el último Yo tampoco Pero me suena que fue Carlos o Draenor Pero no te lo puedo decir Cien por cien segura Opa Opa Me va a hacer la caña a mixta Y como la había dejado para tres a la nevera Se ha comenzado a medio congelar Joder Pues vaya leche Pues haberla dejado fuera de la nevera Sí, sí, la dejado fuera ¿Tú te acuerdas cuál fue el último viaje del tiempo, Nuska? ¿Del go? Ah, vale, pues nada Que no nos acordamos cuál es Para saber cuál es el que viene Que estará la semana que viene Por eso mismo ¿Vas a renovar hoy al final o no? O ya esperas a mañana Mañana, sí Mañana, mañana No hay prisa hoy, ahora, ¿no? Hombre, ¿tienes contenido nuevo de...? Cered Mortis, sí Pues ya he terminado No, Cered Mortis y... Y del último parche Que hay dos misiones o así de historia Y una cinemática, creo, dos Esta vez me voy a Cered Mortis ¿Sabes que no se habla con la boca llena, pedorra? Sí, pero sí le quedan en su parquilla Pues no hables Ya le entró el hipo Ay, 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 ay Por tu culpa no haces hablar Pues si estás hablando te estoy diciendo De hecho te estoy diciendo que no hables Con la boca llena Ya no me preguntes cuando estoy comiendo Déjame... Encima Manda cojones Yo le estoy diciendo que se calle Y ella echándole la culpa De por qué le hago hablar Cualquiera la entiende Que era un pelín pa allá No mucho Pero un pelín por si acaso ¿Quién era quien lo decía? ¿Y Chasney, no? Yo creo que tenía razón Porque siempre suele pasar... ¿Tú sí? ¿Vas ansiosa con el pan? ¿No? ¿Tampoco? ¿El que vas comiendo normal? Pues no sé Vale, venga Vamos allá Un 35% Vale Vamos a ver ¿Qué porcentaje dan? La mazmorra Acerca la mazmorra Bueno, a ver Porcentaje más o menos Porque ya sabéis que Depende de los bichos Los bichos que mates Y demás Cambia Pero más o menos Vamos a calcular Cuántas mazmorras Me quedan por hacer Que si me quedan Tres niveles Y calculo Que entre Unas Tres Cuatro Tendría que hacer Vamos a poner Unas Diez Once mazmorras Igual tengo que hacer Para subir a 60 Uy Bueno Si lo voy ayudando De esperas Haciendo misiones Pues mucho menos Vale Pues venga Pero por qué no le llamas De una vez Y te lo quitas Porque le da igual Porque me va a volver a llamar Porque hay veces Que sabes que me ha llamado 20 veces El mismo día Ya, pero bueno Hija Yo que sé Que está malita ¿Para cuida ¿Para cuida tu novio? No ¿Qué pasa lo tiene? ¿Y si no ¿Por qué lo quiere? Pues yo que sé ¿Para cuida tu novio? ¿Para cuida tu novio? Pues ese Es más amigo Que novio Bueno Vamos a darle caña Dios El palo ha venido Y ha hecho fun De repente Y se ha llevado dos De por medio Son la zona lesa La verdad es que El palo es una clase Que me gusta mucho La verdad se ha dicho Uy El geal El geal ¿Qué le pasa al geal? Que se despista Que se despista Vale Vale Venga Venga ¿Será porque son élites Y por eso No los puedo atraer bien? Simplemente Es que los llamo Y a los élites No se mueven Pues puede ser Que sea eso Igual Ahí 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 Hostia Si me ha ocurrido Hacer una cosa Con todos los personajes Placas que tengo Para ganar mucho oro Tío Hace tiempo Que no hago Tal vez sea Porque son muy grandes No, no Yo creo que Más bien Porque son élites Yo creo que Más bien Porque son élites Más bien 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 va saliendo bien la mazmorra no estamos matando de más así que guay pero eso que yo creo que es más bien eso porque son élites aunque bueno este también era élite y he podido pues no sé, mi lógica se ha ido a la puta en un momento se ha ido que no sé porque si este lo traigo y es élite también pues no sé hay algunos que no se pueden y otros sí ¿cuáles? no lo sé pues vamos rápido iba a 35 solo he subido un 3% 35 y a ver cuando cabe la mazmorra con el bonus de experiencia hostia es verdad la semana que viene hostia hubiera sido ideal para levear porque la semana que viene este domingo se activa la feria de la luna negra un 10% extra de experiencia más paseo en el tiempo voy a aprovechar mucho alevear los castes también son élites y a eso sí que puedes jalarlos sinceramente creo que es porque son grandes pues no lo sé porque supuestamente se ha tirado un peo o has sido tú yo no te quise meterme con nadie por buena colifopocha se ha tirado un perro está junto a mi lado pues eso que no lo sé la verdad porque luego algunos son grandes o sea se tira el pedo la hija y me lo deja aquí cabrona que es a ver que he cogido aquí a mansalva un poquito para ir más rápido a ver si puedo con todo yo soy aquí tanque puedo con todo o eso creo si, si, si que podemos si que podemos bien, bien, bien eso sí hasta que no acabemos el pool no voy a llamar a otro que estoy un poco asa vale ahora ya sí ahora ya sí que puedo ¿ves? estos son grandes y también los puedo llamar así que no sé habrá diferentes tipos de élites igual no lo sé a ver que no me estoy concentrando en matar estoy aquí bebiendo tranquilamente el el yogur líquido de melocotón está buenísimo es verdad que primero eran estos ¿podría llamar a este? mira y a estos que son pequeños no por lo tanto tampoco la lógica de que son grandes y pequeños tampoco va y la pepsilima ahí sigue todavía no me he terminado todavía la botella hostia Nuska que las botellas del coche no las hemos cogido todavía hostia pues luego vamos recuérdamelo ¿qué pasa? que como has dicho hostia no sé qué es el coche de melocotona y ha venido esta ah claro será por mi culpa por eso sale en misca pero está te quieta ya anda curioso que raro pues será por el azar no porque como he dicho quiero reducir el consumo de refrescos así que estoy evitándolo al beber tanto y porque ha muerto uno ha muerto uno ¿por qué? pues no lo sé porque no me he fijado porque estaba hablando y no me he fijado vale pues venga has cerrado demasiado la puerta ahora ahora se va a querer ir al sofá y no va a poder ¿le echaste esa agua? porque es que bueno no sé si le vas a querer echar más ahora le abro anda un poco que me da que me da que me da que quiere salir ah pues no por exceso el zug zug el zug zug ay que lo matan que lo matan que lo matan antes de que eche el garfio este uy poco de pese venga matarlo 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 uff ha estado a poco de que se volviera al cacharro este tío ha estado a poco vale venga vamos a seguir ya el último boss y ahora vamos a ver más o menos cuánto nos darían por cada mazmorra más o menos porque cada vez que subo de nivel me van a ir dando menos porcentaje y ahora iba a revendrez que no se me olvide que quería irme a revendrez que luego es como que iba a hacer no me acuerdo hay mierda mierda estaba congelada ha sido culpa mía que no he movido no me he movido antes de que echara el este para congelarnos no es esta esta zona en esta zona te tienes que irte tienes que irte rápido si no te congela ¿dónde andará el warrior carry cuando se lo necesita ya te digo tío hemos wepeado hemos wepeado la primera vez que me pasa la primera vez que me pasa mientras estoy leveando con esta de wepear bueno no pasa nada ahora lo hacemos bien hemos muerto todos ahora me aseguro de hacerlo bien no os preocupéis venga concentration totalation ¿veis? esto es lo que hay que mierda ya me congelo hay mierda tío como caigo cuatro tío es que me congela tío y me mata al momento tío el decano tiene algo para quitarse esto tenía algo ¿no? ¿no? coloca una zona antimagia que produce de daño de hechizo mira esto podía haber puesto tío a ver extrae energía profana para convertir en uno muerto durante 10 cupas vale se lanza una descarga de energía profana golpearle la mente se congela lo que otorga unimera los efectos de aturdimiento y reduce mira a ver son los efectos de aturdimiento pues no tengo nada para cortar el casteo o no recuerdo o sea cortar el casteo o no el este joder mierda bueno ya lo van a matar pero me jode tío me jode vale eh tenía un 35 pues eh he subido 25% eh si ya lo se que hay que dispelar pero es que no me se con el de h de k como hacerlo eh bueno que mas o menos cada mazmorra me da 25 o sea ya no son 3 mazmorras son 4 4 mazmorras lo que tengo que hacer pues venga vamos a vencer creo que entre escudo antimagia y zona antimagia sobrevives escudo antimagia igual es antimagia vale para zona antimagia y zona antimagia entre estos dos pues puede ser aunque bueno ya voy a ir aquí y ya entrego esa y de los de bastión me olvido un poco joder es que no voy a llegar me llaman otra vez ¿aceptará ese DPS? ¿no aceptará? chun 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 pues no no acepto hijo de perrilla que se muere ¿no aprovechas a jugar al octopad? estás con el mierda juego ese hija mata de mata tiempos la próxima semana se podrá levear más rápido con cronoviaje feria pota de experiencia y war mode hombre para las mazmorras para las mazmorras da igual el modo guerra mientras estás en el mundo pero poción de experiencia no la quitaron no quitaron el este de experiencia vale pues venga vamos allá vamos de mazmorra porque siempre me pone escudito ops 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 que vamos a llamar ese pool lo llamamos ahí la gente no sabe moverse eh tío no no ve que viene un pool y no se mueve pero si la semana que viene voy a aprovechar a subir algún que otro personaje que tengo ahí a 50 y subirlo a 60 para tener más personajes para famía para chino famía mira también subiré la deca de la alianza me subiré todos los placas porque quiero realizar una cosa y con eso igual hasta consigo pagarme dragonflight no se que que tal me saldría la cosa pero bueno habrá que intentarlo pero tengo que empezar a hacerlo ya así que lo voy a ir grabando y cuando termine pero eso llevará muchas semanas en hacerlo lo subo a youtube vale venga ay no me bajé el addon no no me he bajado el addon mira que esto pero no me lo he bajado ahora me he acordado tío el puto addon que me pasaste y no 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 sé a ver esta cuánto me ha empezado con 60 y bueno estaba 60 y bueno 62 vamos a poner sí porque el 2% ha sido de entregar la la misión esa que tenía ahí pendiente uy y estos pantacas que no me he puesto ni esta pecho joder tengo un montón de equipo que no me he puesto tío y ni me he dado cuenta luego hago un repaso a todo y lo vendo y así no me hago líos videita de montura pues sí hace tiempo que no subo de monturas tengo que ir haciendo sí vale va a ser ésta sí porque es que esta mazmorra tío está guay pero es que cuando llevas ya mucho tiempo haciéndola es como a medida pero yo asocio me pongo aquí tengo que una flor entera sin aro y el otro entera vale pues eso es que tiene el aro vale pues venga vamos allá tu 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 tum que ya sé que es por ahí que simplemente estaba recogiendo mi oro estaba loteando y el aro 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 vale a ver dónde me pongo aquí mismo flor flor y hoja pues venga no estoy durmiendo casi nada y ahora es cuando me dan ya el bajonazo tío y es como vale a ver me pongo yo aquí hoja flor entera vale bueno de todas formas el que va en el robot este lo está sacando bien y creo que era este y ya estaba no o había otra más no lo sé nunca me acuerdo me he enraizado en serio en serio no tengo nada para desrealizarme hoja entera vale otra vez por ahí joder pues si era otra más entonces son cinco si mal no recuerdo vale cinco pues sí creo que sí joder madre mía a ver si empezamos a dormir mejor y supongo que será esta ahora ¿no? va me la juego venga va es que ya por 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 desecho por localización ¿no? o sea ya por la localización sabes que está ahí por cojones sí o sí mierda me desorientaron vale vale hoja yo la primera vez que hacía que hacía esta mazmorra era como ¿qué coño? ¿qué hay que hacer? no entiendo no entiendo no lo pillaba hasta que lo pillé hostia me costó un poco uff hoja ¿no? sí otra vez hoja otra vez todo el rato ha sido la hoja ¿eh? ¿qué coño ha matado otro? vale pues se quedó detrás de ello uff 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 podría poner esto cierto jaja que soy de acá me acabo de dar cuenta ahora nos vamos a colocar siempre en un sitio donde no nos puedan tirar porque con la DH sí que me salvo siempre pero con esta va a ser que no es verdad no le he puesto ni ni profesiones ni nada buenas Sergio ¿qué tal estamos? uy este se me ha revelado y no ha querido ir a por mí vale venga siguiente pool ahí siempre se me escapa uno otro otro por aquí y último pool ay con 62 había entrado ¿no? de porcentaje vamos a ver cuánto hemos subido ahora perfecto vamos para allá para el último boss de esta mazmorra vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le debo irme? Mi internet anda a ver más Mucha suerte No te vas a quedar para cuando suba a nivel 60 No pasa nada Pásatelo bien, muchísimas gracias De verdad, infortuny Por pasarte Vale, venga Vamos a darle duro, que hoy tengo que Subir Y ya me está costando Más de lo normal Subir nivel Se van a dar ya las 9 Tío Y todavía no he subido Ni un nivel Vale, me voy a quedar aquí Tranquila Vendiendo Equipo que no necesito ya Por ejemplo, esto no lo necesito Esto es ánima Esto no lo necesito Esto tampoco No No 22 Mira, este sí Vale Ahí Lo vendemos 10 Vale Esto también Es un avalorio Y por qué no me lo ha ido colocando Tío Se me ha ido olvidando Pensaba que yo estaba colocándome todo Al día Y va a ser que no Ay, no puedo ponerme dos iguales Vale Pues ahora sí ¿No? Vale Ordenamos Y nos vamos A la siguiente mazmorra Joder ¿Me has dejado el lago en la conchinchina, pedorra? Pues sí A ver Uy, oye Y en esta ¿Por qué hemos subido más experiencia? En la otra Sí Unos 25% Ah, bueno En esta también Sí, sí, sí En esta también Hostia Pues sí que da experiencia Hostia Esto, ¿no? El completar este porcentaje Hostia Que me Que ya he subido a 58 Hostia Pues sí que da Experiencia Sí que da experiencia eso Pues voy a intentar rellenarlas, eh Voy a intentar rellenarlas Vale Vale, pues venga Pues nos vamos a ir A Los necroseñores Iba a ir A los bensis Porque era lo que menos tenía Los cojones Voy al que más Para subir otro Así Ah, espérate Creo que tenía que ir a Orivos Vale, sí A entregar aquí algo El que no lo sé A lo que me digan Vale, venga Vale, muéstrame Cómo puedo ayudar A las tierras sombrías Torgas O sea, es que ya empezó En todos lados Bueno, cogemos la de Torgas Por coger Porque Porque Torgas Bueno, esa de Torgas Lo dejamos ya Para cuando sea Ya más nivel, eh Porque Torgas Es que Qué asco Qué asco Lo de Torgas De verdad En fin Nos vamos a Maldraxus Nos vamos A Maldraxus Gente A rellenar Completamente Este porcentaje Así que A ver si hay suerte Y también me va tocando Mazmorras de De Maldraxus De los Necrolord Vale, pues venga Vamos allá Lo malo es que De ahí ya hice Las misiones Que ponen Las espadas Cruzadas Es lo malo Pero bueno Intentaremos hacer Lo que podamos Para subir Ese porcentaje A tope Y si no Me voy Luego ya A las elfes Nocturnas Y subiendo ahí Porcentaje Sí, porque creo que Por cada mazmorra Son 10% Lo que te da De esto Ay, por favor Que sea de Necrolord 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 Por favor Baja peste Oh Dios Me han hecho caso Me han hecho caso Me han hecho caso De Putin bolo Venga Vamos allá Vale, venga Uy Que ya molan los hongos Vale Uno he llamado Un bichillo Pero no tiene importancia No pasa nada No pasa nada Vale Vale, pues nada Ya que estamos Llamamos aquí a todo Y lo matamos Venga Vamos 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 Aquí Al mogollón Al mogollón Ay Este no lo he visto Este bicho Ese bicho No lo había visto Tío ¿Qué coño? ¿Había un DPS Que faltaba? ¿En serio? Ni me he dado cuenta Vale Venga Vamos a poner el boss Falta esta bossilla Vamos matándola Vale Veo que esta también falta Y ahora Joder La puta pestilencia De la baba ¿No? Y luego encima Los DPS Muy listos Muy listos Que son Tío Que no cojo El puto agro Bueno Pues Nada Ahora Joder No estoy haciendo Nada Madre mía Vaya tan que soy Vaya tan que de mierda Que soy Perfecto Venga Vámonos Mierda Cogemos esto Y nos pidamos No No quería llamarlo No quería esperar Mierda Bueno No pasa nada Eh Me la tragué Vale Venga Ay mierda Me he equivocado Al seleccionar Me equivoqué Ahí con el puro pelo Macho Vale Pues nada Pero es verdad Que al final Sinceramente El DK me está gustando Pero realmente En general Me gusta más el Pala Por lo que estoy Viendo La verdad Que yo creo Que sí Que el Pala Es el que Por así decirlo Gana Por mayoría El Pala Y el DH Son los que más Así me Me gustan Lo estoy comprobando Y el DK Está muy divertido La verdad A mí me gusta mucho Pero Me otorgan Me otorgan Más cosillas Que disfruto Más los otros Vale Venga Vamos para acá Joder La han llamado Me encanta Me encanta Me encanta La maga Que en vez Dependía Donde Mí Tío O la priesa O lo que sea Tío Hombre Si se ha cogido Es la maga Así En vez Venía A mí Se queda Atonta Con el Boss Es como ¿Puedes Venir? ¿O Tengo que Yo ir Muriéndome Por el Charco Este Baboso Mierda Y el Geal ¿Qué coño Hace Tío? ¿Geal? Tío O sea El Geal ¿Qué coño? ¿Qué coño Está haciendo El Geal ¿Qué coño Está haciendo El Geal Tío Perdona If you keep Running In run ¿Qué coño Dice Este Cojones Vamos a matar Este Ah no Se vuelve Para atrás Ah vale Pero Me quedo En batalla Se ha vuelto Para atrás En fin Otro Wipe Tío ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué coño pasa aquí? O sea ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? ¿De verdad? Uy ¿Y este arma? ¿Qué coño? ¿Cuándo me ha caído? Ah lo de los kirianos Ha sido por lo de los kirianos Amigo Ha sido Por lo de los kirianos Los 4 Los 4 y level Tengo ya 120 Pues no Voy Tampoco voy tan mal ¿No? De y level Vale Vale Pues soy la que está aquí primero Madre mía Vale Tenía todos los talentos colocados No me acordaba yo ya De que si me había puesto todos o no Pues nada A ver si los demás vienen Vale Ese me da El monje Que está esperando A que pase El bicho No El bicho gordo Lo hemos matado Pues no sé entonces Vale Pues ahora está viniendo A ver si viene del todo Y terminamos esta puta mazmorra Por favor Quiero terminar esta puta mazmorra Ya Venga Venga vamos dándole No, no Vamos a enfrentar ahora Vamos a esperar Ahí, ahí Ahí, venga Vale Vale, joder Pensé que iba a ir por el otro lado Pensé que iba a ir para el otro Pues mira Así nos evitamos ahora También han espabilado con el DPS Han espabilado con el DPS De todas formas El palano está geleando muy bien Que se diga Vale Vale Vamos venga Vamos al tercer boss Vamos al tercer boss Vamos al tercer boss Madre mía Ese está rabioso 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 Ay, han llamado Tío Que paciencia Hay que tener Por favor Si me encuentro Con otro grupo así No subo Ni de coña Si me encuentro Otro grupo así No subo Ni de coña Madre de Dios Joder La congeló la maga Y justo yo lo quería Traer hacia mí Vale No, no me peguéis No hace falta No hace falta ya Vale Uy, que no te voy a detener Lo vas a flipar Chavala Mierda Pero si No meto nada De DPS ¿Por qué? Siempre me pasó Lo mismo Con la de H O sea Con la de H No con la de K En tanque Me gustaba mucho Pero no No metía Lo que tenía que meter No se No se Vale, venga Acabo de ver El gel Un poco empanadito Yo solo digo eso Yo solo digo eso La mazmorra Que más he tardado Mira que quería Que me tocara esta Pero al final Estoy tardando Un huevo Vale, pues venga Vamos a darle un poquito De caña Ahí está Vale Justo me he quedado En el lado Perfecto Me estoy quedando Justo quieta Y me viene De perlas Vale, venga Vamos a darle caña Hemos activado A la vez Todos los de Maldraxi La habilidad De la curia Lo hemos activado Tan a la vez Que al final La hemos tumbado Rápido Vale, venga Vamos a darle caña Que ya La matamos Perfecto Ahí No me he fijado Cuanto porcentaje Me iban a dar No me he fijado El porcentaje Mierda Bueno, no pasa nada Vamos a otra Vale 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 Con otra Ya entonces subiría Al 50% Joder Se va a hacer duro Al final Bueno, son dos niveles Ya lo que me faltan Si en este tiempo Subo La ayuda De los necroseñores Bueno, la ayuda No Lo de ayuda A los necroseñores Hay un buen pico Y me gustaría También terminar De subir La de los sílfides Nocturnos También Venga Vamos a ver Que Que misiones Hay Mira Esta es fácil Esta es muy sencilla Y esta de hecho Me encanta Porque es súper fácil Simplemente Corretear Voy a tener que abandonar Luego me apunto De nuevo Vale Quiero hacer esta Y luego me apunto De nuevo Voy a hacer Bueno, a ver Por hacer estas misiones Si tuviera el modo Guerra activo Subiría más De experiencia Si, porque no lo tengo Activado No No Y porque me lo quité Ah, claro Me lo quitaría Para cualquier Para farmear Tranquilamente Tengo que hacer Un orden Con todos mis personajes Macho Bestial Vale, venga Pero me lo voy a organizar De tal forma Que antes de que salga Dragonflight Me voy a pagar La expansión Con eso Me pillaría La épica La edición Coleccionista Bueno Podría A ver Me gustaría La física La verdad La física La digital Es como Pues vale Pues venga A ver si consigo Fichas del Go Ahí A farmear A tope Para comprarme La La expansión Vale Perfecto Eh Vale Ahora si Otra vez Me apunto Y veo Que todavía Me quedan Unas cuantas De las estrellas Eh Así que guay Vamos a hacer esta Primero Eso si Pero si Pego muy poco Pego poquísimo Tío Venga A ver si Mato a este No Vale Ay no Los kirianos No Esto ya lo tengo Copitado En fin Si porque si Ahora me voy Encima 30 minutos Sin poder Hacer nada Es verdad Que me están llamando Muy rápido Estos días Necesitan Pum Llama Meto Llama Meto Llama Pues venga Vamos a intentar Hacerlo Lo más rápido Que podamos Pero es verdad Si me fijo Apenas hay Dekas Estarán nerfeados Los Dekas O algo Vamos a darles Vamos a darle con todo Al boss Tiene algo Tiene algo Dice el show Cabrón Perfecto Me llevo un cinturón Es un cinturón Yo 140 140 ya Vale Vale Pues venga Vamos a darle cañita Aquí Para levear Cuanto antes Que hoy tenemos Que hoy tenemos que ser 60 Y me faltan dos niveles Y ya me está costando No puede venir un ruseador El guerrero ruseador El guerrero ruseador Algún día yo seré igual que ese guerrero Ya lo veréis Y os rusearé a todos A todos A todos Corren 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 Es que llamo a ese último Porque normalmente es el que siempre se queda atrás Y la gente se queda atrás también pegándole Y llama a los de atrás O sea queremos pasar el pull ese Uy Alguien ha subido por ahí ¿Quién? Pues no lo sé No sé quién ha sido el que Vale Perfecto Vale me monto Y voy a llamar aquí un poco a mansalva Vale Vale me voy a llamar a este Te voy a llamar a los otros sin querer Moveos 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 Hijo puta Este Pero si se queda siempre atrás Menos mal que no lo hemos llamado Menos mal Yo ya en un momento temía que iba a venir Sinceramente ¿Qué coño? ¿Y estos? Joder Joder Las putas pets de los huevos Tío Las putas pets de los huevos Al menos activo ya el boss Al menos activo ya el boss Madre mía tío ¿Por qué siempre a última hora? Cuando hay más prisa tengo por terminar de levear Cuando ya queda poco Las putas mazmorras empiezan a salir mal De repente tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué gente? ¿Por qué? Ay, ay, ay Paciencita que hay que tener Negocito Paciencita que hay que tener A veces Una hay que hacerlo así rápido Para terminar cuanto antes Y nada Que no hay manera Madre de Dios Guarda la puta pet Guarda las putas pets Por favor Guarda las putas pets Ya han llamado algo por ahí Ya han llamado Ya han llamado Que le maten Que le maten A mí no me los traigas A mí no me los traigas Chaval ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? En fin Venga, anda Vamos Vamos Porque madre mía ¿Qué dice esta? ¿De qué los he puleado yo? O no sé Qué coño está diciendo Me da igual Ya Es como Dios Estamos ya A punto de terminar Ya la puta mazmorra Y yo no sé Qué coño andan haciendo De verdad Esta es la que A la que ha llamado antes Tío A los putos bichos Esta O este No sé qué coño es La bruja es A ver el otro El que falta Bueno, da igual Voy matando a este Porque no sé Qué coño está haciendo De verdad Bien Por fin Joder Les ha costado Madre mía Qué paciencia Hay que tener Venga, va ¡Ah! Ya casi nadie mata al mago Directamente es Venga, full focus Al tan O sea, al Al este y listo Vale Iba a llamar aquí Como la otra vez A casi media sala Pero Visto lo visto Ya me da miedo Visto lo visto Me da miedo Voy a llamar a la de dos Eh, más de dos en dos Porque si no Vale, este como ya lo tenemos Medio matado Que venga el otro Pull Madre mía No sé cuántos vídeos sin pullear Y en el último Y en el último O sea, directos Y en el último Se jode todo En el último En el último Se jode todo Vale Vale Los traigo todos acá Vale, perfecto Vale, perfecto Matamos a uno Luego el otro ¿Qué me hago daño a la de dos Vale, venga Vamos a ir a la de dos Vamos a terminar esta Mazmorra de una vez Que madre mía Y la siguiente Ya me da miedo La siguiente Ya me da miedo Tío Me da miedo La siguiente Me da miedo Es que sí que hay buen DPS O sea, no es Ha sido Que vamos O sea, ha ido Una detrás de otra Una detrás de otra Y demás No, parar DPS Madre mía Ay, Dios mío Pero ¿por qué la gente está aún así? De verdad ¿En serio? La peor mazmorra, tío En serio Una multada A tiempo He de conservar tus tiendas para después Nada, esto parece que lo están haciendo a posta, tío En serio O sea, ¿qué cojones? O sea, ¿qué cojones? Por fin Por fin Joder La cosa es ¿Vamos a poder matarlos? Yo creo que sí, ¿no? Y están matando al otro Al gordo, tío O sea, me cago en su puta vida, tío Qué desesperación Qué desesperación De verdad Qué desesperación No ha sido Mierda Vale, esta vez sí que me lo he hecho bien Esta vez sí Joder Y uno ya ha muerto, tío Es que me cago en la puta, tío Señor, dame paciencia para estas mazmorras, por favor Señor, dame paciencia, de verdad Madre mía Voy a hacer esta misión, ¿eh? Necesito un momento De desconexión total De mazmorras Solo un momentito Porque la madre que parió La madre que parió Yo creo que matando a estos dos cerdos Ya me darán el cráneo, ¿no? Si no, por si acaso Llama a este Pues ese ni se ha querido levantar Ah, sí, espérate Que va con la Se ha despertado De la siesta A estas horas Madre mía Vale, sí Me han dado la calavera ya Menos mal En fin A ver Vamos a jugar con el perrete Este El perrete Entre comillas Creo que Debería de haberle pinchado primero Vale, venga Juega conmigo Ahora para el otro lado La verdad que esto da igual Los lados al final Es ir lanzándole Recogiendo Algunas veces te lo meten en el inventario Otras veces te lo deja ahí en el suelo Ah, no, ¿te han venido que mata al bicho? O mejor Vale, a ver Ya podemos ir haciendo Esta experiencia Pero quiero hacer estas dos Por lo que veis Y esto Derrotado Uff, mascotas de duelo Que asco, ¿no? No quiero Mascotas de duelo Vale, a ver Tengo que ir matando esto, ¿no? Vale, pues venga Vamos a darle caña Lo malo es que esto es muy lento Venga, vamos a apuntarnos de nuevo Venga, va Por favor, que salga Baja peste Y que salga bien Baja peste Y que salga bien Por favor Baja peste Y que salga bien Es que diría yo Y si me apunto directamente A la mazmorra Específica Pero es que eso no da el bono No da el bono de experiencia Que es lo que interesa Al hacerlo de esta forma A ver Que junto esto con estos De aquí El de acá va mucho De esto de zonal Así que Vamos dándole Cañita de la buena Me pica la nariz Perfect Limpiamos esto Limpiamos el otro Que hemos cogido Ahora voy a esperar Y entramos Venga Yo sé por qué Está huyendo Y no lo mata Tío Ay Mertrir Bueno También me viene bien También me viene bien Vale Venga Juntamos a estos Y esta realmente Se puede hacer rápida Así que guay Y 38 que son No Antes de las 10 Tengo que subir A 59 Antes de las 10 Tengo que subir A 59 Porque si no Voy mal Voy muy atrasada Bueno A ver si consigo subir El porcentaje ese A ver si consigo subir Es que me como en la puta Mierda De la otra mazmorra De verdad Me cago en su puta vida Me cago en su puta vida La gente de la otra mazmorra Oye es verdad No había un logro De que tenías que subirte Todas las clases Al máximo nivel No sé La verdad Que te voy a investigar Los logros Sin mirando Para hacerlos Es verdad Que me propuse Este año Subir un montón De logros Y no los estoy haciendo Sobre todo Quería Coño Donde están los logros Aquí Esto Lo de exploración Completar Y lo de misiones También Completar Esos dos Y las de profesiones Debería también Bueno A ver Si poco a poco Me pongo en serio Aunque tengo mucho que hacer Con el classic Con el classic Tío En el classic Tengo mucho que hacer Vamos a ver Vamos a ver Vale, perfecto Vamos bien Vamos perfecto Se va echando el tiempo encima Y la gente está aquí llamando A puta mansalva Para joder la puta barrana Hola ahí Joder Ay, 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 ay Pero qué coño hace la gente Tío ¿Por qué llama cuando no son tanques? Es que no lo entiendo, tío Y llamando a lo que no son En serio Cuando más lo necesitas subir rápido Y dices, bueno, he ido leveando bien todo este tiempo Yo creo que así Con este tiempo me va a dar de sobra Y va a ser que no No da de sobra Joder Coño, si habíamos matado esto O sea, no hacía falta matarlo No hacía falta matarlo No hacía falta matarlo Porque ya habíamos matado la estatuita No me he dado cuenta, joder Madre mía Y no hay ningún vencir O sea, la curia que menos veo que es la gente Es vencir, eh Eh, madre Esto está bien Pero por qué le meten fear Que lo que quiero es traerlo para acá Me da que este tampoco va a salir muy bien, eh Vale, ya está, ¿no? Miedito me da yo Gente Os lo juro, eh Os lo juro Me está dando mucho miedo Me está dando mucho miedo Me está picando el ojo Vale Venga Vamos para arriba Madre mía Madre mía, mira Cómo están las cositas aquí Cerramos aquí Y ahora, venga Mientras matamos a estos El bicho este se pira para el otro lado Y es ahí cuando hay que aprovechar A pasar rápido Y llevarse lo menos posible Para arriba Para arriba Venga Uh, perfecto A ver si la gente me sigue bien Rápido, 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 rápido Rápido De Putin bolo Venga Vamos allá Es que es verdad Porque el DH me empezó a gustar más Porque metía muy bien De tanque O sea, hacía Buen DPS Siendo tanque Pero con el DK No soy capaz de meter Casi nada de DPS Siendo tanque O sea, si es buen tanque Que si esto Que si lo otro Pero Dios No meto nada De daño Que ya sé que mi función Es hacer tanque Ser tanque Y demás Pero Joder Si puedo ayudar En el DPS Y no estoy metiendo Nada de DPS Pues no sé Un poco jodido Vale, venga Ahí todos reuniditos Nos juntamos aquí también Es que si no se despedan Digan mucho Es mejor así Todos juntitos Y a darles caña Pues la próxima Mazmorra Debería tocarme La de los Silfides nocturnos Hace tiempo que no me toca esa Hace un buen rato Que no me toca esa Druida Que Nos dormimos Nos despertamos Venga Ahí estamos Bueno Ha sido un traspié Que hemos tenido al principio Y ya está Lo vamos a dejar ahí Porque os trato Joder Ay Esto es una puta mierda No me gusta nada Justo que no tengo casi terreno Para poner nada Y la cámara No ayuda Vale Ostras Se me va a acabar la batería Del móvil Ahí estamos Vale Venga Y ya esto Y el último Boss Aquí Aquí Vente pa'ca Joder No me deja moverlo Bueno Da igual Va a morir Igualmente Ya Le están pegando Con todo lo que tiene La gente Vale No pasa nada Venga Vamos allá Último Bossito Y Y un 71 Chusma 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 Ah del chavo del 8 Tío Joder Anda que no tiene años Eso Jajajaja Vale Venga Matando Pues no tengas tanta ánima Que hay sequía por otros lados Bueno, a ver, supuestamente en el lore ya están bien, ¿no? Vale, 72, 82 Vale Venga, que nada, subo Pero no he subido, ¿eh? Van a dar las 10 y no he subido en 59, tío Tengo 10 minutos Voy a hacer esta misión rápido A ver, a ver, a ver Una zona donde hayan bastantes, aquí A ver si termino esta misión Es 87, ¿vale? A ver cuánto Me dan por completar una misión de estas Porque estas son De porcentaje de las espaditas No sé si dan más estas O son O dan lo mismo que las normales Misiones de mundo Vamos a comprobarlo Vale, venga, 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 venga Más, 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 más Más ¿Dónde hay de estos? De estos quiero De estos quiero De estos quiero Venga, venga, venga Ahí Vale, perfecto Ah, ya con esto ya completo Vale, un 5% No, un 6% No A 57, ¿no? A 58 A 57 Entonces 6% Otro 6% A ver, venga Vamos a apuntar Al buscador Mientras me voy a la otra A ver cuál era esta misión Descontrol De glutam Vale, venga, vamos matando Vale, no quiero matar La mantarraya Me voy a alejar un poquillo Vale, la mantarraya se ha salido Y todo del sitio Pues guay Se ha sueltado ya sola Bueno, no pasa nada Dios, es que pego muy poco Eh No sé, venga, va Voy a rechazar Ahora que fuera justo Baja peste Porque quiero completar esta Vale Quiero completar Antes esta misión Tengo 5 minutos Para completarla Iremos más o menos Decente Porque quiero subir Antes De que lleguen las 10 Y faltan 5 minutos Vosotros, ¿qué creéis? ¿Que subo? Antes De nivel Yo ya estoy dudando La verdad No, a ver Solo queda una barrita Así que yo creo que sí Tío Yo creo que sí Que subiría de nivel Ah, aquí no tengo que hacer nada Pues nada A ver Vamos a buscar rápido Rápido, rápido Más, más, más Más Aquí Aquí hay bastante Este que se cuela Vale Venga, aquí Uy He cogido un champiñón Así de gratis Ja, ja, ja Bueno Pues hala Bienvenido O sea el champiñón No me había hecho nada Pero se ha puesto en medio ¿Qué le vamos a hacer? Pobrecito Mira, aquí viene otro Ah, no Está muy lejos Pero sí Mato más rápido Así A mansalva Quedan tres minutos No subo ni de coña Antes de las tres Pero bueno Ahí andaremos Ahí andaremos Muy, muy ahí Pero sí Con lo mal Que se está haciendo Esto Las últimas Mazmorras Tío Con lo mal Que me están saliendo He atrasado Mucho Me he atrasado Un huevo Vale Mato a este Por si acaso Me llevo este El caza Me ayuda Y bien Hostia tío Dos minutos Por si que he subido Tío Pensé que ni de coña Pero sí, sí, sí Al final he subido Al final he subido Tío De nivel Oh Menos mal Vale Y para su Terminar de subir Este 98 Voy a ir A hacer Esta misión ¿Vale? Por lo tanto Voy a Apuntarme de nuevo Espero que me salga Ahora lo de los Sílfides nocturnos Aunque ese No me Ese sí que Yo creo que Voy a llegar Antes a 60 Antes de rellenar El porcentaje ese Yo creo que sí Ahora veremos Qué pasa Lo bueno que tengo Esta con mi vuelo Rápido Por lo que veo Lo tengo ya comprado Eso mola Siempre Vale Pues falta Un nivel Un nivel Solo Un fucking Nivelito La cosa es Conseguiré En una hora Subir A nivel 60 Yo creo que sí ¿No? Yo creo que sí Que llegaré a subir Porque encima Tengo El Este de los necroseñores A punto De subir El tamagotchi Pues pobrecito Lleva dos horas Durmiendo con la luz Encendida Ah no ¿Está despierto? No No Pobrecito Tío Pobrecito Vale No voy a empezar La misión Esta Y justo Toca ahora Baja peste Tío Y toca ahora Baja peste Tío No podía tocar La de los Surfides nocturnos Bueno Ahí voy a esperar A que venga aquí Todo el mundo Y me vea Por donde estoy pasando Vale Vale Me falta solo Un nivel Un nivel Un nivel Me ha atrasado Muchísimo Con la puta Mierda De las mazmorras Que han ido saliendo Tío Espero que esta Salga bien Espero que esta Bueno Por ahora veo Que hay bastante Buen DPS Hay un nivel 60 O así Ruseando O No 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 Hay DPS Normal De hecho No se que coño Están haciendo Que no están matando Al bicho Este Me cago en la puta Joder Ahora Vale Hay alguien Que tiene mucha prisa Y veo que es un DK Y veo que es un DK Nivel 60 Veo que sí Que es un Está equipado Hostia Sí, 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 sí También Buah Bueno Pues ya tenemos Aquí Un Farmer Tenemos aquí Al DK Farmer Ahora Inspeccionar Que tiene En profano Vale Pues venga Esta Esta sí que va a salir bien Menos mal Jajaja Esta va a salir bien Solo por Por el El nivel El nivel 60 Este Vale Venga Y encima Esta vez No está El gordete El DK va solo Va solo A farmearnos A arusearnos De puta madre Cuando os pasa algo así Es como Joder Gracias Tío Al menos Ha sido Recompensada Por las otras Dos mazmorras Que han salido De puta pena Tío Al menos Se salió Recompensada Tío Gracias Vale Venga Aunque cuando Hay alguien Así Ruseando Es como Me siento Y miro ¿Qué hago? No sé Qué hacer Para que Llamar El labro A que nos lo Pasemos Vale Pues nada Ya la han llamado Yo no he sido Así que De hecho Es verdad Podríamos habernos saltado Los primeros bosses Los dos primeros bosses Se pueden saltar De esta mazmorra Es verdad Que la gente No se suele saltar Las Las mazmorras Eh Hostia Va a explotar La bomba Esa Ahí me da Enraizado No tengo nada Para quitarme El enraizado Tío La verdad Es que no tengo Ni idea Uy 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 Me voy a echar Vale Ya Uf Vale Una 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 que vamos A adelantar Todo el tiempo Que hemos perdido Antes Con esta Lo vamos A adelantar Y el que haya Amado Antes Ha sido La druida Vale Al menos un segundo Que voy a abrir Un segundo La puerta Aquí está el perro Que quiere entrar Vamos a ver Si ya más abierto Vale Yo estoy De observadora Ay que me mata Porque estoy en la zona Vale venga Vale venga Vamos ahí Caña Al boss Joder Caña Al boss Viene el deca Y pim pam pum Toma la casita Es para todo Dios Ya está Tío 146 Toma ya Y esto 132 Y esto 132 134 Vale Y ya estas Ya no me sirven Y el cinturón 116 Vale Perfecto Aunque es verdad Que nos está farmeando Por así Y ruseando Es muy lento Comparado con El otro El otro El guerrero Fue mucho Más Potente La verdad Pero bueno Se agradece igualmente Que cojones Va a ser según Termina la mazmorra Insta Intentar Unirse Como grupo Lo voy a dejar Hasta abierto Y todo Como lo veis Vale Venga Aquí Tentáculos Troll ¿Por qué Hago en esto Listo Listo En descanso En descanso No entiendo ¿Por qué Pone eso La verdad Ni da tiempo Ni da tiempo A meterle Tres tortazos Seguidos Ya aprovecho Y eslo Tío Ahora sí Ahora sí Que se muere En dos Tres uno Y cero A ver si cuela No Se fue El de acá Pues me voy Si no está El de acá Me piro Porque encima Me van a tardar Más en llamar Bueno La voy a aceptar Solo porque Da un bonus De experiencia ¿Vale? O sea Me dará Bastante experiencia Digo yo Esto ¿No? El hacer esto Así que Y supongo Que simplemente Lanzar rayitos Y ya está Ir matando Así Si no Vale Si es solo esto Está guay Experiencia gratis Y ya nos iríamos A Revendred ¿Eh? No Revendred No A A Underwild Vale Listo Ah Pero es este Que tiene que continuar Operaciones De la casa De los Esamales Interrumpidos Vale ¿Y esto Que tengo que hacer? Ah Esto Vale Vale Esto es otra cosa Por lo que veo Campeón Shenrak Vale Creo que tengo Que matar Ahora uno En 10 minutos En menos de 10 minutos Más o menos Hemos hecho la otra mazmorra Así sí que da gusto Tío Uff Aquí me voy a llevar tiempo ¿Eh? Voy a intentar Meterme todo Lo que pueda Para matar Cuanto antes Pero es que Tengo muy flojito Tío No sé si es que hago algo mal O no sé Porque tanquear bien Pero No sé si es que hago algo mal No sé si es que 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 Lo matamos Mira que morro tiene Esta que acaba de llegar Le ha dado un toque Y ya está Y no me he fijado Cuanto porcentaje me han dado Bueno, da igual Vamos a entregar Esta y nos vamos ya Con los otros Venga, va Vamos allá Ya no queda nada Vamos un 30%, nos queda un 70% ¿Vale? Para hacer Así que esperemos Que todo salga bien Nos vamos a ir ahora a los Joder, pues al final Los Ventry, bueno, claro, es que por cada mazmorra No, por cada mazmorra son un 10% Un 10%, creo De experiencia Por cada mazmorra Es un 10%, no un 20 Vamos a ir dejando volando Y vamos a ello, tío Vale Si no tengo aquí Ni lo de la Lo de techo puesto, tío Vale Entramos por aquí Y es aquí, ¿no? Vale, sí Vale Estamos En un 30% Vamos a ver Cuánta experiencia nos da El rellenar esto A nivel 59 Vale A ver cuánto nos dan A nivel 59 Porque no es lo mismo El porcentaje a nivel 50 A nivel 59 Hostia, mirad, eh Habéis visto Un 20% Tú Un puñetero 20% De experiencia Nada mal, eh Nada mal Nada mal Vale Quería vender todo Pero No me ha dejado Vale Pues venga Joder A lo tonto Tengo 17k Vale Pues venga Nos vamos a ir a A donde Anderwild De todas formas Tengo que pasar otra vez Por Grimard, ¿no? Vale, sí Vale, guay A ver si me llaman Rápido De mazmorrita Porque me ha apuntado Mazmorra, ¿no? Sí Vale, venga Y ya estamos A solo Un nivel Y Hostia Esto ¿Os acordáis que hace Nada 15 minutos Os estaba diciendo Que iba muy mal De tiempo Que no me iba a dar tiempo Que Estaba super atrasada Pues mira Al final Con la tontería Ya voy 50% En menos De 15 minutos Bueno, en menos De 15 minutos No Concretamente En 18 minutos 20 minutos Vamos a decir Entonces Vale Vale Pues ahora Nos vamos A Underwild Underwild Vamos allá A ver que tenemos Uh Tenemos todo Concentrado A este lado Eh Tenemos Concentrado Que acabo Que acabo de ver Que acabo de ver Que tengo Las muñequeras Al nivel 82 Que cojones A nivel 82 Que Eso hay que solucionarlo ya Eso hay que solucionarlo ya Vamos pa allá Os imagináis Es que seguro Tío Las cojo Hago esa misión De mundo Hago esa misión De mundo Y me va Y me va Me va a tocar Las muñequeras Hago una mazmorra Y me va a caer La muñequera Estoy Segurísima Tío Segurísima Joder Ahora están tardando En llamarme ¿No? ¿Por qué? Está caliente Ya el agua Odio esto Tío De verdad Odio esto El pasar De un sitio A otro Joder Lo hicieron Es que Saúdolaz Lo hicieron De la forma De que Para hacer una cosa Tardaras 10 minutos Para cada mierda Que tardarías Un segundo Pero en fin Vale Vale Vamos primero Por las muñequeras Vamos primero Ayuda Prestadas A los tanques Para Venga Vamos primero A esto A ver Voy Un 50% 51 Vale Voy 51 Por lo tanto Vamos a ver Cuanto porcentaje Nos da Lo de las espaditas Y cuanto porcentaje Nos da una misión De mundo normal A ver Si dan Más Menos O que Vale Vale Pues Veo que hay que Tocar unas cosas De aquí Así que Habrá que aprovechar Esas cosas También A ver Que quiero Primero matar A estos Se los termino De matar Rápido Coño Vale Bien Perfecto Loteamos Esto Y esto Por lo Por lo que Quiero Por nada Entro Ay Por qué No me ha tocado La ola De los nocturnos Tío Estoy De estas maz De esta maz De esta mazmorra 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 No la siguiente No la siguiente No la siguiente Pero bueno Esa la aprovecharé Fuera de cámaras Para aprovechar Y alevear Varios personajes Que tengo Lo malo que me jode Es que tío Lo de la feria De la luna negra Si mueres Te llega Va el puto buffo El 10% de experiencia Es una putada Pues venga Matamos a este Es que quería Completar todo esto Porque joder Da mucha experiencia Pero Me da que ya No va a salir Tan rentable A modo de tiempo Vale O sea De modo de tiempo Ya va a salir Más rentable El seguir leveando O sea El seguir haciendo mazmorras A ver Hemos entrado Con un 51% Vale A ver Cuanto me dan Que yo me imagino Que me dan ya 20% Por cada mazmorra Por lo tanto Con que haga Dos Y entre medias Haga alguna que otra Misión de mundo O Yo creo que Estaría bien Son y 20% Vamos a ver Hasta donde Llevamos Venga va Veamos Rapidito 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 Vamos a ir Llamando a estos También Así los matamos Todos de golpe Y nos vamos Por aquí Ya que el pool Está por el otro lado ¿Qué coño? Que me muero Vale Vale Perfecto Vamos Para adelante Espero 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 Que no pase Como antes Tío Espero Que no pase Como antes Aunque si no Me voy a cabrear Mucho Vale Hay una bruja Ya con la bruja Ya tiene pet Mal asunto Mal asunto Con las pets Miedo Me dan De verdad Miedo Miedo Me dan Miedito La verdad Vamos a esperar A que se vayan Mejor Vale Perfecto Pero veníos Para acá Cabrones Veníos Ay, ay, ay El brujo El puto brujo El puto brujo Ay, madre Las pets Ay, madre Las pets Menos mal Ya me estaban Dando miedo De verdad Ya me estaban Dando miedo Las pets Y todo Tío Las pets Y todo Respira Kilen Respira Venga Que no me queda Nada ya Para subir A 60 Un 50 No, 49% Menos 47% 47% Y ya está Vale Hemos entrado Con 51% Eh A la mazmorra Por lo tanto Vamos a ver Cuanto Subimos Yo creo que son 20% Lo que te dan Y Joder El puto mago Está reventando ¿No? Dios Vale Pues me quedo Este Vale Hago la locura De coger Los tres Pools O Voy despacito Igual voy despacio Por si acaso Voy despacito Por si acaso Voy primero Con este Cuando se mueva Ese pool Bueno Pues que cojones Cojo este Y el otro También Hay buen nivel Hay buen nivel Si, si, si El No veo Que sea un buen nivel Pero bueno Da igual No pasa nada Hostia Que no pasa nada Me como la puta El No es muy bueno Eh El No es muy bueno Que se diga Porque ya Vaya He visto Que no Así que No me voy a andar Con Aquí a lo loco Tío No me voy a andar Aquí a lo loco Que cuidadito Bueno Ya que cojones Que trabaje el Jeal Cojones Pero que coño Hace el Jeal Por favor O sea Que casi muere otra vez Porque no me estaba curando Y no era que no Esto No, no Es que no me estaba curando Y de hecho Mirad como estoy de vida Y no me cura En fin Venga 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 Aquí estamos Ya Puntito De caramelo Pero si La verdad Que la forma Más fácil De subir De nivel Es teniendo Alguien Bien Bien Equipado Que te ayude A hacer Lo de ayuda De las curias Estas En un momento Con eso Con eso ya tenéis Más de Un nivel Un nivel Y algo Gratis De experiencia Sin hacer nada En un momento Y luego Que os rusé Cada mazmorra Que uno Que esté bien equipado Se la solea Prácticamente En 10 minutos Cada una Yo creo que Visto lo visto Es la forma Más fácil De levear Más Añadiendo Si está La feria De la luna Negra Que es Un 10% Más De experiencia Y Que esté El paseo Del tiempo Ahí ya Si que te forras De De experiencia Tío Ahí yo creo Que igual En un día De 50 60 Subes Muy bien ¿En serio? ¿En serio? Fallado Madre mía Tío De verdad ¿Por qué falla La peña? Vale Perfecto Su favorita Su favorita Y su puñetera Madre Coño Que no estoy Haciendo Lo que debería De hacer Aunque pego Tengo más poco Tengo más poco Tengo más poco de EPS Que su puta madre ¿Dónde han pasado ¿Dónde han pasado Los 20 minutos Tío? De cuando era 50% Tío Venga Venga Vamos allá Lo estamos matando Muy poco a poco Me da Me da que ha sido Más bien Por Por el tema De De que En el otro Boss Han usado Todo lo que han podido Amigo Que hay uno Muerto Ya Joder Pues muy mal Ese problema Es que la gente Se queda ahí En la zona El No El brujo El brujo El brujo Y yo Estábamos En una situación Muy mala E Estábamos ahí Muy mal Los dos Vale Vale Perfecto Nos vamos Y va 51% Y me he quedado Espera Que estoy en pantalla De carga Me he quedado 74% Vale Vale Pues venga Ha bajado A 23% Por cada mazmorra Bueno No pasa nada No pasa nada Apuntamos de nuevo Y ya con otra Ya estamos Yo creo Eh Con otra mazmorra Yo creo que ya estamos Vamos Así llenamos también el porcentaje Y este por qué no lo puedo Ah, que es de desollar eso O sea, los desolladores encima Tienen aquí ventajas, tío Me tenía que haber sido desolladora Entonces Vale, vamos cogiendo esto ¿Y esto? ¿Abre el canal en una ida? Amigo, vale Esto es para las hidras Ahora vamos volviéndonos rápido, así Y esto no funcionaría con lo de Bueno, ya que estoy Voy a llamar a esa hidra Ahí, perfecto Vale Este es cuando está muerta Era, ¿no? Mira que sí Veo que ya está tardando más en llamarme Las mazmorras Tengo 20 minutos para subir del nivel, tío Quería subir antes de las 11 ¿Podré conseguirlo, tío? ¿Podré conseguirlo? ¡Wow! Está emocionante la cosa, eh Estoy intentando hacer Os lo juro Estoy intentando hacer todo lo posible Para que antes de las 11 Llegar a nivel 60 Pero voy muy lenta, tío Ah, vale Pues ya está Ay, ¿qué porcentaje he dicho que tenía? 74 79 Un 5% me dan Con lo de las espadas Vale, vamos a mirar Esta Una misión de mundo normal ¿Vale? A ver cuánto me dan Por una misión de mundo normal Vale Tengo que Eh Matar Vale Tengo que Y larvas aplastadas Genial Esta es fácil Vamos matando esto He fallado Porque soy gilipollas Pero bueno De esto no tengo que matar, ¿no? Vale, no Pero mientras Ah, es que caro Me lo han impedido Vale Voy a terminar esta misión de mundo ¿Vale? O sea, primero me voy a centrar En hacer esta misión de mundo Y luego ya me apuntamos de nuevo Que me llaman Total Me llaman enseguida Así que Y esta misión de mundo Veo que se hace en un pispás Y las muñequeras Me van a venir de puta madre Así que guay Todos salimos ganando Menos estos gusanos Estos gusanos de mierda Que joder Macho Para matarlos Hostia puta Vale, venga Tengo que quemar 12, ¿no? Vale Voy a intentar No llamar Ninguno de estos Y quemar todos De esta forma Vale Vamos muy bien Voy pisoteando Mientras Que no se me olvide Vale Aquí tenemos Más huevos Perfecto Me faltan dos Mira Con esto ya lo tengo Vale Y ahora sería Ay, no Sería pisar larvas Con cuidado De no juntarme Donde hay un montón De gusanos grandes Y listo Venga Pisamos 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 Ahí hay un gusano grande Por lo tanto No me interesa Y vamos pisando más Nos faltan Unas 20 Bueno, menos de 20 Que aquí hay un montón Voy a ir apuntando ya Mazmorra Mientras Voy pisando Larvas De gusano Vale Venga Esta Esta Aquí hay dos Aquí hay otra Y dos más Y terminamos Por eso Que esta era muy rápida Por eso no Y encima Me sacre El La muñequera Que es que mira Tío O sea Tenía un 82 De muñequera Que mierda es esa Y con esta 70 Y Hostia Las misiones de mundo Dan más Dan 10% Era 72 ¿No? Hostia Pues las misiones de mundo Dan más Que las espadas Entonces Os lo he contado mal Yo creo que no ¿No? Vale Vamos a esta Que está más cerca Ofensiva De la cacería Venga Va Ay Esta era una puta mierda Tío No me ha gustado nada Pero bueno Vamos allá Hay mucho Bicho Así que podemos Ahí darle Pacaña Joder Es verdad Si está Un NPC Pegando No sube el porcentaje Tío Que asco Bueno Los mato aquí Tío Si me llaman Ya de una puta Mazmorra Consigo El puto reto Antes de las 11 Ser Nivel 60 Que a ver El reto es personal mío ¿Sabéis? Vale Venga Vamos aquí A juntar 80.000 A juntar Estos Con estos Y vamos a pegar Ay no Mierda Vamos a pegar A mansalva Gente Uy Creo que me he pasado Mierda Y justo ahora Me llaman Para mazmorra Tío Cuando Cuando más emocionante Se pone la cosa Tío Me llaman A ver Si puedo Terminar de matar No porque aparecen Todo el rato Tío Aparecen Todo el puto rato A ver si puedo Hacer esto No Espera 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 Por un puto Segundo No me jodas Por un puto Segundo Venga Ya Tío Mata Mata Cristian No de coña Estabas Que ya 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 le he veado Sin ti Hombre Me imagino Que hoy es viernes Es normal Que salgas Ay 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 Pues corre Vente Ya Si quieres Ir a una mazmorra Aunque sea Aunque me llamaran Enseguida Ya Así que Y quiero Antes de las De las once Subir de nivel Coño Que iba muy bien Iba muy bien Pero joder En un momento He estado Veinte minutos Sin subir Nada De porcentaje Casi Y ya dos veces Que me han llamado Y he cancelado Vale Ahora sí Ahora sí que sí Le doy Toma De puta madre Bueno Es que ya no De puta madre No Porque ya no Me hace falta Vale Tenemos 15 minutos Para hacer esta No lo hacemos Ni en 15 minutos Ni de coña Vale Nadie Tiene bolistería Nadie Pues venga Ya quedan los últimos Minutos No creo Que en 15 minutos Dudo yo La puta vaca Que se mueva Dudo yo Que consigamos Que consiga Subir A 60 En menos de 15 minutos Bueno no pasa nada Sí pero estamos matando Muy lento encima Pero bueno Ya es esta mazmorra Y listo Terminamos ya El leveo Seremos nivel 60 ¿Qué tal terminar? Esta mazmorra Pero a lo tonto A lo tonto He visto El farmeo O sea El farmeo Como es El subir Experiencia Lo más rápido Para levear En Saddolans El leveo ideal En Saddolans Pero eso Que tienes que contar Con alguien Que te ayude Y sea Un pro En el DPS Espero que Alguien tenga El lado Del laberinto Y si tiene el addon Entonces igual Hay ahí O sea Ruseo de mazmorras A tope Ruseo de mazmorras A tope Feria de la luna negra Paseo en el tiempo Vale Tiene que haber paseo En el tiempo Y Vamos Que te ayude A Hacer misiones Del mundo Para Por subir El porcentaje Este Porque cada Porcentaje De esto A nivel 59 Me están dando 20% De experiencia Una pasada Tío Da mucha experiencia El completar esto Si lo hubiera sabido Hubiera administrado Un poquito mejor Y no estar todo el rato En Bastion Ahí como estuve XDD Venga Venga Que se termina antes Ya matando Al bicho Ya este Venga Que alguien tenga el addon Por favor Que alguien tenga el addon Que alguien tenga el addon Ahora un poco Lo descubriremos Que se haga rápido Este laberinto Tenemos 10 minutitos Tenemos 10 minutitos Si lo hacemos Antes de 10 minutos O sea De 5 Hay posibilidades Vale Alguien tiene el addon De puta madre De puta madre Vale Vale Pues venga Putin Bolón Que suerte tengo Al final Pues venga va Quedan 9 minutos En 9 minutos Completaremos La mazmorra En 9 minutos Completaremos Que decís Vosotros Que creéis Y el addon Tío La falla El addon No la completamos Ya 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 lo he dicho Yo No Ya no Ya no Lo completamos Ya no Lo completamos Tío Encima Uno ya fallando Tío Madre mía Eso es trampa No Eso no es trampa Tío Es que este Puto laberinto Es una Puta Mierda O sea Si me dices Que pasas Por la Por la Por el palito Ya se queda activado Pero la gente No se queda Quieta En el puto palo Y es como Joder Para verlo Bien Pero no 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 lo vamos a hacer En menos de 10 minutos Ya eh No puedo hacer encuesta Ahora mismo Estoy A full Estoy a full Como para poner una encuesta Ya lo siento Y encima soy tanque Y no puedo O sea Tengo que ir Focus Focus Si quiero A ver Si hay una oportunidad De hacerlo Antes del tiempo Que os estoy diciendo Focus No puedo hacer encuesta Ya lo siento Por eso digo Decídmelo en el chat Ya está Decídlo en el chat Yo me confundo Con solo ver Todos esos cuadritos En la parte de abajo Del centro Al final es empezar A jugar algo Vas aprendiendo Aunque más aprendes En classic Aquí ya es como What the fuck Tanto mierda O sea Vas a liberar tan rápido Que no te enteras Ni de misa Venga 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 Dale caña Dale caña Dale caña Venga Meter ahí DPS Coño A tope Vale Vale venga ¿Por dónde? Vale Perfecto Vale Queda este Y otro más Queda ese Y otro más Ay Que me quedo tonta Solo conozco La espada De las mil verdades Hostia Ese es del go O esa de South Park No Era de South Park Eso no Ah pues ya estaba Pensé que Le daba Otro más Vale Pues quedan Seis minutos Vamos por el segundo boss Igual 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 hay oportunidad Igual hay oportunidad Gente Si no falla nada Igual se puede hacer Justo a las 11 Ser nivel 60 Vale Esta que está llena Esa que está llena Lo malo que este Puto boss Es largo Al final De cuentas Con estas tonterías Vale Este 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 Venga Cinco minutos Cinco minutos Vamos muy bien Joder Vamos muy bien Conocí tu canal De youtube Por dimon world En español Es que dimon world Tengo que seguir Por cierto Que estoy Otra vez Que no estoy Tío Tengo que seguir Dándole caña Ahí joder Pero que ando Me he quedado Tonta Mirando al pasmarote Tío Vale Venga Cuatro minutos Gente Cuatro minutos Voy a ir muy justa Seguro Seguro Que subo A nivel de 60 A las 11 Y un minuto Seguro Seguro Que a las 11 Y un minuto Tío Es que Es fijo Tío Que coño Por que se me ha quitado Por que se me quita Vale Venga 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 A lo loco Venga Joder Saltar Sin miedo Vamos allá Sin miedo Digo yo Y se me está posando Una puta araña Lo siento Arañita Pero Que venía a picarme Estaba bajando Del techo Una araña Tío Ha sido un poco LOL Vale Venga Venga Vamos a lo loco Vamos a lo loco Tres minutos No No va a dar tiempo Justo a las 11 Va a ser muy Muy esto Si los DPS No meten tanta No están metiendo Casi nada De De daño Tío Que coño El ratón Está gilipollazo Que coño pasa A ver A ver Que quiero aquí Meter un poquito De caña Pero la Geal No me cura Las DPS No están A lo que están Dos minutos Venga Vamos 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 Dos minutitos Dos minutitos Gente Estoy ahí Estoy ahí Como tú dices Kristen Estamos ahí A puntito Vale Nadie se ha caído Que yo sepa Que yo se ha visto Igual alguien se ha caído Venga Vamos 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 Bien 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 Vamos Bien Vamos Bien Vamos Bien Vamos Vamos Bien Venga Vamos a por el boss Ya Vamos a por Un minuto Un minuto Gente Un minuto Venga A topi Un minuto Tenemos un minuto Un minutito Dios 59 59 59 59 Sigue así Sigue en 59 Sigue en 59 Gracias Sergio Por esa pedazo de sub Justo en el último momento Que voy a subir a nivel 60 Dios Dios No Abajo del DPC Abajo del DPC ¿Qué pasa? No Debería de estar bajando Mucho más Gracias Sergio Por ese pedazo de suscripción Ay Ay Apoya mucho eso el canal Estoy aquí a tope ahora Estoy ahí a tope No 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 Estamos Más DPS ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen la gente? No estás metiendo nada de DPS Casi Ya son las 23 Coño Bueno Mientras que no pase De un minuto Todavía son Era justo a las 11 ¿No? Era a las 11 Si pasa de las 11 Entonces Ya la puta mierda Bueno Ya sí que se mata ¿No? Pero joder tío O sea Puta mierda O sea Vaya mierda de DPS Coño Y subimos a nivel 60 Por fin Para motivación Gracias Sergio De verdad Muchísimas gracias Por esa pedazo de suscripción Se agradece muchísimo El apoyo al canal La verdad Me estoy tragando Mis propios pelos Tío Pues nada Otro personaje Que tengo ya A nivel 60 Y Como estaba diciendo Al principio Del directo Me ha gustado el DK Me ha gustado el monje Que empezamos con el monje Y seguimos con el DK El monje Estaba bien Pero no No me convencía El DK me gusta Pero tampoco Es que sea Me gusta muchísimo más El paladín Me gusta mucho más El paladín Por lo tanto Va a ser un personaje Que va a estar ahí El pobre Tanto el monje Como la DK Pero Las tengo a nivel 60 ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahora Espérame Me estoy confundido De piedra del hogar Que yo ahora Voy a usar este personaje Para farmear oro ¿En dónde? En la mesa De En la mesa de ¿Cómo se llamaba? ¿En la mesa de De mando? ¿Se llamaba la mesa de mando? Donde mandas a los seguidores Y te traen cositas Pues eso O sea Hay un montón Hay un montón Vuelve al reducir En Maldraxxus Sí Vamos a Maldraxxus Y vamos a desbloquear La mesa de mando ¿Eh? Otro personaje A nivel 60 Tengo ya En la ali Tengo A ver En la ali Tengo A la DH Aldruida Paladín Cazadora Pícaro Tengo 5 Y Maga 6 Tengo 6 En la alianza Más en otro server Que tengo otro Pero bueno Ese ni lo cuento Pero para que me esté Constante farmeo Tengo 6 Y aquí tengo Al Pala A la guerrera Y a la DK Y próximamente A A la monje También la voy a tener Así que yo creo Que al final Se va a quedar Como main Horda Se va a quedar El Pala Como main Horda Se me va a quedar El Pala Me gusta mucho más El Pala El DK También está muy bien Pero Me parece que Con las habilidades Que tienen Y demás Me parece A mi gusto Personal Más divertido Así que Ymir Que por si no lo sabéis El nombre de Ymir Vale Lo cogí de Ymir de Shin Jeki no Kiyojin Pero no de la De Ymir La de Coño La fundadora ¿No? Por así decirlo La cogí de Ymir La 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 que está Con historia Ahí 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 De ahí Le puse el nombre De esta Tío Vale Pues venga Vamos a ver Desbloquear Todo esto Eso Eso Apoyarme Que acabo de subir A nivel 60 Wey ¿Con qué level He quedado? 131 Poquito Muy poco Pero bueno Bueno Tampoco Tampoco Porque al nivel 59 Me estaban dando 146 De equipo Así que Tampoco Hostia ¿En serio? ¿En serio Que he pasado? Todo el puto De veo Del nivel 50 Al 60 Con las putas Sandalias Que tanto he odiado Desde que Cují el personaje Este Al nivel 50 Que fue lo Primero Que dije Las putas Sandalias Estas De mierda Y todavía Las tengo Manda hueves Hueves Manda huevos Más bien Manda huevos Pues ahora Tengo que ir Desbloqueando Todas las Mierdas Estas Que es que Tío Se hacía muy pesado La primera vez Te gustaba Pero Luego ya Las demás Es como Joder Macho Y ya Como al principio Estaba poco a poco Te iban introduciendo Pero ahora Como está todo Implementado Es como ¿Qué coño Tengo que hacer? Ahora es Míticas Con esas Sandalias A que Me transfiguro Al pala Con sandalias Me transfiguro Al pala Con las Sandalias Pues si Al pala Si que lo quiero Equipar Vale Venga Completamos Aquí Aladir De grande Renombre Ya conozco bien El serrario ¿No? Vale Pues venga No 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 Yo no me quiero Un rato Yo Quiero Desbloquear La mesa De mando Quiero Tener aquí Mi mesita De mando Y ya Con eso Yo ya Feliz Feliz Como una Perdiz Vale Voy haciendo Estas Vale Es verdad Que primero Tenía que Hacer esto El Vínculo De almas O Nexo De almas Eso Vale Activamos Completamos Cogemos Misión Otra vez Aprendemos Esto Ya me lo sé Casi de memoria Tío Ya me lo sé Casi de memoria Todo Esta Mierda Pero es el Proceso Que hay que Pasar Vale Y ahora Pues este Mismo Este Este Y luego Este Por poner Un ejemplo Eh Aunque bueno Tenía que haber Elegido aquí Otro Ah Que tengo Que activarla Joder Pensé Pensé Que la había Activado Ya Os lo juro Pensé Que la había Activado Vale Eh Que tengo Que hacer Aquí Vale Informar A la Baronesa A Draca Venga Vamos Joder Draca Mola Un huevo Eh Draca Mola Un huevazo Hola Kilen Tu personaje Comenzará Dragonflight Con sandalias Joder Es que Las putas Sandalias De mierda Tío La dejo Así Al personaje Lo dejo Así Para que Este Siempre Con las Sandalias Sería un poco Épico Eh Bueno Más que Épico Sería muy Cutre Más que Eso Sería Muy Muy Cutre Venga Activamos La mesa De mando Y listo En una Hora Creo que Es Exacto En una Hora Ya la Tengo Así Que Gente Muchísimas Gracias Por haberme Acompañado En este Pedazo De Road Me Lo he Pasado Genial Mientras Iba jugando Y estando Ahí Con vosotros Y riéndome De la Gente Bueno De la Gente No O sea De alguna Gente Que Madre Mía No Sabe Esto Pero El perro Ya me Está pidiendo Salir Y le estoy Notando Piqui 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 Y eso Es que Se está Meando Ya Necesita Salir Así Que Vamos A ir Dejando Aquí El Directo Muchísimas Gracias En Serio Por Apoyar El Canal Gracias Sergio Por Ese Habiendo Y Ya Está Que Yo Muchas Veces Hago Eso La Verdad Me Lo Dejo De fondo Y Listo Así Que Vamos A Mandar Una Raíz Vale A ver A quien Le podemos Mandar Una Raíz No Tengo Ahora Mismo A nadie Ahí Preparado Así Que Voy A mirar Un Poquito Y Podríamos Pasarle A ver El Prime Uy El Prime Digo Yo El Mira Este Mismo Vamos A ver Vale Vale A ver Que Copie Vale Perfecto Pues lo Dicho Muchísimas Gracias A todo El Mundo Y Nos Vemos Mañana Espero Que Mañana Porque Es Que Al Final Hoy Iba A La Peluquería Y Al Final No He Mido Así Que Nada Nos Vemos Aunque Sea Mañana Si Que Voy A Estar Aunque Sea Un Poco Más Tarde Lo Que Sea Pero Si Que Voy A Estar Así Muchís Muchísimas Muchísimas Y Nos Vemos Mañana Chao Chao